Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en BlackTeserLatino y en esta ocasión vamos a ver los eventos que han salido hoy 22 de abril del 2020. Así que empecemos. Empecemos con el primer evento que se llama Horario Especial Poción Ilimitada. Esto comienza el 22 de abril y finaliza el 6 de mayo del 2020. ¿De qué se trata este evento? Dice que vamos a tener durante el periodo del evento experiencia de combate 100%, experiencia de habilidad un 20% y probabilidad de drop de ítems un 50% durante 24 horas. Está completamente genial. Más que todo el incremento de drop. Podemos ir, por ejemplo, a realizar rotaciones de élites en la zona de Media, de Valencia, en la zona de Driegan. Por ejemplo, en Comunidad de Lobos Rojos podemos hacer allí también rotación de élites y obtener bastantes ítems. También dice que el buff de incremento de drop ya se aplica en Archa. Es por eso que ya nos aplican estos buff muchachos del evento de 50%, porque en el servidor de Archa ya teníamos siempre un 50% de incremento de drop. Y aquí les dejo una tabla donde nos muestra que en los servidores normal vamos a tener durante 24 horas experiencia de combate un 100%, habilidad 20% y el incremento de drop un 50%. Y en el servidor de Olvia las 24 horas vamos a tener experiencia de combate 200%, experiencia de habilidad un 40% y el incremento de drop un 50%. Ahora, en el servidor normal como en el servidor de Olvia, de lunes a jueves cuando sean las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada del horario brasilero, vamos a tener experiencia de combate 300%, experiencia de habilidad un 50%, vamos a tener experiencia de combate un 200%, experiencia de habilidad un 200%, experiencia de habilidad un 40% y probabilidad de drop un 50%. Luego, los días viernes al día lunes, de igual manera en los servidores normales como en el servidor de Olvia, de las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada del horario brasilero, vamos a tener experiencia de combate 300%, experiencia de habilidad un 50% y el incremento de drop un 50%. Así que gente, aprovechen bastante para poder obtener allí bastantes ítems y también de paso para poder leviar un poco a sus personajes. Y por último gente, pasemos al evento de asistencia diaria. Esto comienza el 23 de abril y finaliza el 27 de mayo del 2020. Ya se nos abre un nuevo calendario gente, aquí les dejo los ítems que nos vamos a llevar en todos esos días. Tenemos piedras negras de armas y armaduras, algunas lágrimas de Helion, consejo de Vals de 35 a 45 fallos, fragmentos de cristal negros, fragmentos de cristal negros duros y puntiagudos, caja de accesorio de calidad, que sería creo lo más interesante en este calendario, aunque también tenemos el sello de Shakatú brillante y otras cosas más gente. Bueno, entonces aprovechen bastante estos eventos que tenemos actualmente para poder ganar muchas recompensas. Y bueno gente, antes de terminar les quiero decir que en las notas de parche han puesto ya las pociones infinitas de Mana y de Vida. La poción de Mana se llama Agua Espiritual de Odore y la poción de Vida se llama Agua Espiritual de Hornet. También les voy a poner acá en un cuadro cuáles son los efectos que nos da. Por ejemplo, el Agua Espiritual de Odore, que es la poción que nos da Mana, dice que nos recupera un 325 y el tiempo de reutilización es de 6 segundos. La verdad que no está nada mal. Y el Agua Espiritual de Hornet, que es la poción de Vida Infinita, nos recupera un 275. El tiempo de reutilización es de 2 segundos y también nos incrementa la recuperación un 45% si es que estamos bajo los efectos de un debuff. Y ahora para poder nosotros obtener estas dos pociones, tenemos que ir a grindear en diferentes zonas para poder allí sacar algunos ítems. Les voy a dejar acá las zonas donde tenemos que ir nosotros a grindear. Tenemos que ir a Driegan, a Tumba de Sherican, Comunidad de Lobos Rojos y Ruinas de Tejira. Y también allí les va a aparecer cómo se llaman los ítems que tenemos que obtener. Y luego también tenemos que ir a la zona de Cama Silvia. Tenemos que ir a Bosque del Hada de los Dientes, a Pradera de Navarne y Bosque de Manchaun. Para poder obtener allí otros ítems más. Esos ítems los fusionan y así van a poder obtener cualquiera de estas dos pociones. La poción de Vida o la poción de Mana Infinita. Así que gente, les deseo toda la suerte del mundo para que allí puedan obtener estas pociones. Aunque esta semana seguro va a estar completamente lleno todas esas zonas. Y seguro también va a haber muchos PK. Y como tenemos aparte el evento de drop de 50%, va a haber un completo caos gente. Pero bueno. Bueno, entonces hasta aquí sería todo. Espero que toda esta información les haya sido de gran utilidad. Y listo gente, hasta aquí sería entonces el video de hoy. Si ustedes quieren saber más detalladamente cómo conseguir estas pociones infinitas. Les recomiendo que vayan por ejemplo al canal de Snape. Él allí habló paso a paso cómo conseguir estas pociones. Así que si desean hacerlo, genial. Porque a mí me ayudó bastante. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado. Lo pueden poner en los comentarios para yo tratar allí de ayudarlos. También si desean, suscríbanse. Y también si desean, me pueden apoyar allí con un grandioso like. Para poder subir poco a poco este canal. Les mando un gran saludo a todos. Y bueno gente, les quiero traer el día viernes un video de una rotación de élites en la zona de Cadri. Que es ya la parte de Valencia. Para que allí puedan aprovechar este incremento de drop de 50%. Nos vemos gente. Gracias. Chau chau.